Nosotros como movimiento que expresa la representación de muchos actores sociales que han venido trabajando directo o indirectamente la comunicación desde espacios alternativos, venimos trabajando en esto desde hace seis años y posiblemente más desde otros espacios, pero como red desde hace seis años. Hemos venido realizando encuentros cada año, todos los encuentros han nutrido con contenidos, ideas y propuestas la ley que hoy estamos presentando. Si no hay mecanismos a través de políticas públicas que aseguren espacio para otros actores, no va a ser posible que en consonancia con lo que plantean los principios fundamentales del ejercicio democrático amplio, de la libertad de expresión amplia, otros actores tengan espacio también en el uso y aprovechamiento del espectro. Hasta el momento ningún otro proyecto de ley y ningún otro documento en la historia de Costa Rica ha conceptualizado esta diversidad mediática que está en correspondencia con la democracia costarricense, correspondencia con la necesidad de más medios, más voces, más trabajo, más espacios de información, más espacios de participación ciudadana. Este proyecto no tiene absolutamente ninguna intención ni ningún mecanismo de regulación de contenidos de ningún medio, al contrario, al querer que exista una pluralidad de voces y de medios, lo que hay es más libertad de expresión y más posibilidad de que la ciudadanía escoja la información que quiere escuchar, pero no se regula en ningún momento ni se plantea la regulación de ningún contenido de nada, ni tampoco se establecen criterios ambiguos para decir que algo es de calidad o no, o criterios ambiguos para decir que algo responde al interés público o no. Está claramente establecido cuáles son los mecanismos de toma de decisión, tanto en el Consejo Nacional de Radiodifusión como en las conformaciones que tienen que tener los medios comunitarios y de servicio público.